¿Qué tal chicos? Bienvenidos a un nuevo vídeo, ya he vuelto del pueblo, de estar con la familia, ayer no hubo directo, ya sabéis el porqué si me seguís en redes sociales. Luego si queréis al final del vídeo os comento un poco sobre esto, pero bueno, vamos a atentarnos ya en el vídeo de hoy. En el directo del viernes, visteis que hice una entrevista con cuatro estrellas de la Conmebol y Libertadores, de Roberto, Asprilla, Kabenagi y Córdoba. ¿Por qué? Porque hoy comienza chicos la primera edición de la Conmebol y Libertadores. Va a ser una competición que dura tres días y vosotros vais a poder conseguir tokens para FIFA 21 simplemente viendo el directo. Os dejo aquí abajo y en la descripción el canal de Twitch, que es el de EA Sports FIFA Latam, donde ahí viendo el directo os podéis ganar estos tokens. Esto empieza ya hoy, así que podéis ir al link de la descripción, además mañana y el miércoles yo también me voy a pasar, así que si queréis ir empieza todo esto a las 7 horas españolas. Bueno, después de recordaros esto, si os toca algún token para el FIFA me lo comentáis, vamos con el vídeo de hoy. ¿Y qué contenido os traigo hoy? Contenido de mucha calidad chicos, para que os suscribáis al canal si no estáis suscritos. Y si estáis suscritos, le deis un buen like, porque tenemos icono frame asegurado que salió ayer en SBC. Voy a abrir muchos antes de un suscriptor y acabaré abriendo el mío, ¿vale? ¡Empezamos! ¿Pero qué? ¿Pero...? ¿No le des pa' atrás? ¿No le des pa' atrás? Vale, empezamos, ahora sí. ¡Madre mía! Con una mancha negra ahí, espectacular. ¡Madre mía! ¡No! ¡Inglés no! Pues tenemos a Glicowl el primero. Vale, a Glicowl. No está mal, es buen lateral, lo que pasa es que un lateral izquierdo no sé yo si le va a importar al chaval, pero bueno. Vale, voy a intentar que el segundo no haya ni manchón negro, ni pausa, ni nada raro y quede como más bonito. Vamos con el segundo, vamos con el de Dani. ¿Dani tiene mediano o prime? Aquí nos ha hecho un poco el lío Dani, pero bueno, me sirve. He puesto un tuit, he ido a Discord también, he pedido a la gente de Discord que me dejara su ID. Vamos a ver, Dani. Llevamos una Glicowl prime. ¡Ojo! No, no es bullying, no es bullying, chicos, ni a creep. ¡Bambasten! ¡Bambasten! De momento llevamos dos, que a mí esto no me parece que me sirva. Venga, chicos, turno de Cristian. Se ve increíble, parece que estamos en mi play, la conexión es impresionante. Cristian debe ser mi vecino. Ponedme en los comentarios que os ha tocado a vosotros si lo habéis hecho. Escudo del Real Madrid. Y a ver si Cristian... No se escucha nada desde el juego, ¿no? Bueno. ¡Brasil! ¡Etreme izquierdo! ¡No es Ronaldinho! ¡No es Ronaldinho, tío! Rivaldo. Había dos opciones, o Rivaldo o Ronaldinho. Cristian, qué mala suerte, hijo. Qué mala suerte, Rivaldo. Venga, turno de Samuel de Zaragoza. Yo no sé qué contenido de calidad queréis o qué más queréis en el canal. Este vídeo, la verdad, es que me parece bastante entretenido de ver. Icono, 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 icono. Y vamos a ver si tenemos suerte. ¡Ojo! ¡MCO! ¡Puede ser, eh! ¡Sidorf, tío! Yo estaba pensando en Cruyff. Igual Cruyff es SD. Pero... Pero es que no. Es que Sidorf, Sidorf, Sidorf SF, chicos. Y seguimos con la cuenta de Itchalama. Se llama su club Teviolo. Y sí, pero hijo, qué nombre es ese, por favor. Qué nombre te me pones. A ver, llevamos Terrible SF. De momento creo que el mejor Ashley Cole, por ser lateral izquierdo, ha ido 89 de ritmo, pero... Escudo del Barça. Vamos a ver. ¡Bueno, es 100! Vale. De momento el mejor. Mikael es 100. Prime. Ahí está, con 85 de ritmo, 90 de defensa y 90 de físico. Este ha sido el mejor. Pero yo quiero sacar alguna bombita, ¿no? Algo en plan tocho. Enhorabuena, porque de momento ha sacado el mejor icono del vídeo. ¡Vamos con Facu! Tenemos mala conexión, así que venga, va, del tirón. Ahí ya está. Pack de icono de ídolo versión Prime. A ver el siguiente. Escuedus. Tienes que tocar algo bueno con el Escuedus, por favor. ¡Argentino! Zanetti, chicos. Defensa derecho, lateral derecho. Zanetti Prime. Bueno, pues ahí tenéis un argentino. Equipación también de Dux. Facu, desde aquí te quiero, tío. Vamos con el amigo Andrés Zurita. Icono. Este tiene mediano o Prime. Venga, vale. Vamos a perdonar. Le vamos a perdonar. Borussia Dortmund. Escudo arriba de Inglaterra. Un poco random todo. Francés. ¡Cero al cero centro! ¡Puede ser increíble! Y ahí está Treceguet. Estaba claro que no podía ser Henry. No puede ser Henry. Tiene que ser David Treceguet, chicos. Pues nada. Apuntamos otra F a los comentarios. F Treceguet. Y seguimos, chicos. Mario ATM7. A este muchacho le hemos abierto mil sobres ya. Vamos a ver si tiene suerte. Se ha estado haciendo el icono ahora. Y se ha quedado con seis mil monedas. Si se ha quedado con seis mil monedas ya, por favor. Dale algo a este chaval. Con el juego del Sporting. Se está abriendo. ¡Argentino! ¡Delantero! Solo puede ser Crespe. Creo que solo puede ser Crespe. ¡Hernán Crespo Prime, chicos! Yo lo catego... Cate... Cata... Catalogaría, perdón. De... Meh. De... Sin más. ¡Ah! ¡Ah, no, 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 no! Que estoy viendo la equipación. Estoy viendo la equipación. Mario, 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 Mario. Para el próximo ensare. Mario, por favor, me la cambias. Estamos ahora con Raúl, escudo del Atlético de Bilbao. Icono top. A ver, el icono cuesta hacerlo más de seiscientas mil monedas. Y de momento, si queréis saber si merece la pena o no... De momento estáis viendo que no. De momento está saliendo un poquito... Mierdón. Vamos a ver si Raúl tiene suerte. ¿Puede? Sí, a ver, sí, sí. Está bien. Está bien de Shaili. Era blanco de Shaili. No había más. Son dos centrales muy buenos. Dentro de lo que está saliendo, de Shaili no está mal, chicos. Pero yo no quiero sacar defensas en los iconos. Yo quiero chicha. Yo quiero delantero. Tenemos a Chelo. Y este es el icono número diez. Diez iconos seguidos llevamos. Contenido de rigurosa calidad, como siempre en este canal. Así que espero que os esté gustando. Timbulit arriba. A ver este Timbulit, que yo lo vea. ¡No! ¡No! Bueno, pues el décimo, chicos. Terrible. Roikin. Ex-leyenda del Manchester United. Y bueno, chicos, después de abrir diez iconos de los suscriptores, vamos ya con el mío. Hoy vamos a empezar con el icono de la cuenta de Xbox, donde el otro día me tocó Mataus Prime, que lo he metido de titular. Y este jueves seguramente abriré el icono Prime de mi cuenta principal de PlayStation, ¿vale? Pero bueno, hoy vamos a empezar con el de Xbox y a ver si tenemos suerte. Bueno, pues ya le he dado. Lo voy a hacer con escondite. ¡No vale adelantar el vídeo, chicos! ¡No vale que adelantéis el vídeo! Ahí está, ya lo he tapado. Empezamos con el escondite. Ucrania no es Ucrania. Suecia. Vacío. Serbia. Vacío. Rusia. Rumanía. Irlanda. República Checa. México. Nigeria. Hungría. Japón, Japón, Japón. Vale. Irlanda del Norte. Dinamarca. Escocia. Ghana. Gales no. Bien. Bueno, Finlandia. Vale. Camerún. Croacia. Costa de Marfil. Y Bulgaria. ¡Chicos! ¡Estamos en el top 9! ¡Vamos a por el top 9! ¡España! No es español, chicos. Portugués. Bueno, bueno, bueno. No es portugués. Vamos a ir con Italia. Vamos a ir con Italia. Pues Zola. El primer icono que me tocó a mí en la historia, si os acordáis, fue Zola en casa de mi abuela. Y me ha tocado Zola. Bueno, pues Zola realmente estando Rashford y Mbappé lo voy a tener que poner aquí de revulsivo barato. Y hasta aquí el vídeo de hoy, chicos. Quería, para finalizar el vídeo, agradeceros a todos las palabras que habéis tenido de apoyo, tanto en Twitter como en Instagram. Porque, bueno, ya os conté por ahí que este sábado falleció mi abuelo. Ha sido un día muy duro. Hemos ido al pueblo, toda familia. Mi abuelo tenía 91 años. Ha sido, pues, digamos, una muerte por lo menos en la que no ha sufrido mucho, ¿vale? Ya al final, pues, ha sido cosa de la edad. Él sabía perfectamente que lo que estaba haciendo yo, mi trabajo. Él estaba muy orgulloso de su nieto. Me pudo ver dar el pregón en el pueblo hace un par de años. Y, bueno, pues, nada. Simplemente deciros eso, que las redes sociales normalmente son muy, muy tóxicas. Hay veces que da asco opinar de fútbol o decir algo porque la gente es muy troll. Pero tengo que decir que no he leído ni un comentario malo. Todos han sido comentarios positivos. Me ha quitado muchísimo ánimo, muchísimo apoyo. Y os lo agradezco de verdad, chicos. Tengo unos suscriptores, de verdad, que a veces pienso que no me merezco. Así que muchísimas gracias a todos. Y nada, chicos, la vida sigue. Y si tenéis abuelos, disfrutad de ellos. Disfrutad el tiempo con ellos porque son personas maravillosas, de verdad. Nos vemos mañana, chicos. Un abrazo.